Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy volvemos a la carga con esta distro, Parse Linux, una distro que está basada en Ars Linux, pero que agrega valor. ¿Cuál es el valor que agrega? Pues que es fácil de instalar, incluye Calamare como instalador y también como un diseño personalizado de los escritorios. Parse viene fundamentalmente en cuatro escritorios, aunque también el escritorio Buggy es desarrollado y mantenido por el equipo de desarrollo de Parse Linux. No obstante, no aparece en la sección de descarga el escritorio Buggy. Ya le hemos hecho análisis a XFCE Cinnamon y en el día de hoy vamos a ver Genome, a ver cómo nos va con Genome. En la descripción le dejo el enlace a la lista de reproducción de Parse Linux. También dejo la lista a todos los videos que hemos hecho sobre Ars y dejo el enlace al canal en la plataforma Library y también a mi blog Libreby.net. Pues yo me he descargado el ISO usando torrents. Si usted va aquí, va a ir al repositorio en GitHub y va a ver que tiene que descargarse estos dos ficheros para luego unirlo porque está en dos partes y de esta forma obtener el ISO o de lo contrario usar el torrent. Por eso yo he usado el torrent porque además de esta manera, digamos que es la comunicación peer-to-peer y es más rápida de descargar. Bueno, pues aquí yo me he creado una máquina virtual usando VirtualBox. En el canal tenemos varios videos sobre VirtualBox. Una máquina virtual que tiene como característica 4 GB de RAM, un poquitico menos realmente, porque he descubierto que VirtualBox no asigna el total de la memoria a la máquina virtual. Es como si para mantener ejecutándose esa misma máquina virtual necesita algún poquitico de memoria para ejecutarla o hay algo por ahí que no le da toda la memoria que uno asigna aquí. Y lo otro que me he dado cuenta es que es en base a 1000. Bueno, acá tenemos el orden de inicio. Yo le voy a desmarcar floppy, voy a pasar a hard disk para arriba y voy a habilitar FI, que es el controlador, el software que ya viene incrustado en la motherboard y en la motherboard moderna. Y como vamos a instalar un escritorio moderno que es Genome, parto de la idea de que pues tenemos una computadora moderna. Le voy a virtualizar 4 micro, 4 procesadores y aquí en el display le voy a dar un poquitico más de RAM. Solo me permite virtualizar 128 MB de RAM. No voy a habilitar la aceleración 3D. Y bueno, en el almacenamiento, un disco duro virtualizado de 256 GB, que en realidad son 250 GB. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a lanzar la imagen viva, esta imagen viva de Parse Genome, que está acá y que me va a permitir además probar esta distro. Acá selecciono esta opción sin necesidad de instalarla en el disco duro. No obstante, nosotros vamos a ir directamente a la instalación. Pues acá tengo ya a Parse Genome y así la primera impresión que tengo es que se ve muy, pero que muy, muy bien. Se ve muy bonito. Pero vamos a ir directamente, vamos a ir directamente al instalador. Bien, vamos a ir al instalador de Parse Linux. Y aquí esto es Calamare. Bien, un instalador que hemos visto en otros videos que hemos hecho. Así que aquí selecciona el idioma. Bueno, aquí puede seleccionar el idioma. Este ya me lo seleccionó aquí. Está bien, vamos a dejar este. La región donde usted se encuentra. No hay ninguna región. Puede ser América. Busca acá el país en el cual usted se encuentra. En el cual te encuentras. Acá selecciono este. El teclado. Selecciono ese teclado. Bien, y aquí puedo seleccionar el hallado del teclado. Yo seleccioné, creo que allá arriba. Inglés. Espera, vamos a ver. Inglés. Ahora sí. Seleccionamos inglés. Pero me surge la duda porque inglés, inglés, me ha... Ya. O sea, ya seleccioné el teclado que es el inglés y ahora teclado genérico de 105 teclas para PC. Eso es el modelo. Luego, la disposición del teclado es inglés y puedo seleccionar dentro de inglés una variante. ¿Cuál variante? Yo selecciono o me gusta esta variante que me permite acentuar las palabras. Doy siguiente. Tiene dos opciones. O borrar el disco completamente y que el instalador le cree las particiones de forma automática o un particionado manual. Acá vamos a crear una nueva tabla de particiones. ¿Ok? la vamos a montar. Primero la vamos a montar en Boot F. Hay que montarle en Boot F. ¿De qué tipo? Pack 32. No puede ser de otro tipo. Eso es por definición, por el estándar de F. ¿Cuánto le vamos a dar? Si solo va a instalar un sistema operativo con 512 MB es suficiente. Si va a tener más de un sistema operativo instalado, un GB. ¿De qué tipo? Booteable. Ya creamos la primera partición. La segunda partición, ¿Cuánto le vamos a dar? 25 GB. ¿De qué tipo? Puede ser Extend D4 XFS. Tiene todas estas opciones, pero yo uso o Extend D4 XFS. Extend D4. ¿Dónde lo voy a montar? Root. Ok. Próxima partición. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a ver si quedan 230 GB. Unos 225 GB. Vamos a darle a ver 20, 30, 400. Creo que me fui. Ahora sí. Extend D4. ¿Dónde la vamos a montar? En Home. Le digo OK. Aquí 230. Bueno, se pasó un poquito. No, me dio todo. Toda la partición. 230, 230, 400. Se fue. ¿Qué se fue? Vamos a hacer unos 230, 230, 236. Vamos a ver acá. 236. OK. Así. 23, 600. No. No. Vamos a cambiar. Mentira. Aquí le falta un 0. Ahora sí. No. y 25.74. No. Tenemos que cambiar esto. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué? Vamos a hacer 235. OK. 1 GB. OK. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. En 229.49 GB. Y por qué? No es recomendable tampoco dar tan poca RAM. La RAM tan poca SWAT. La SWAT debe ser como mínimo debe tener aproximadamente depende si usted si la RAM solo tiene 4 GB puede darle la misma cantidad de SWAT que RAM. Si la RAM tiene mucha RAM ya en el orden de los 32 GB para arriba entonces es un porciento de la RAM. Bien. No obstante nosotros le hemos dado un GB aquí para crear una partición SWAT. Hemos dejado un GB para crear una partición SWAT. A diferencia de otros videos aquí sí estoy creando la partición SWAT y le doy ahora siguiente. Siguiente y estamos listos ya aquí. Bueno sí el nombre libre by nombre del equipo pc contraseña puse contraseña fuerte contraseña para el usuario root y está bonito el instalador esto es un calamares pero personalizado modificado y esto lo diferencia de otras distros también. Doy siguiente resumen instalar instalar ahora aquí yo voy a detener el video y lo reinicio una vez terminado el proceso de instalación se ha completado el proceso de instalación es rápido dura de 3 a 5 minutos así que vamos a reiniciar y a ver cómo nos va con parse genome pues aquí ya tenemos para iniciar por la instalación pantalla de login y vamos a cambiar lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución de la pantalla acá estamos en español así que debe ser no es monitor ya tenemos hábitos instalado por defecto bueno no tenemos la terminal bien podemos lanzarla desde aquí parece que no la encontró esta es blackbox porque está usando por defecto blackbox y no está usando o no instaló por defecto la genome terminal sino blackbox ok está bien entonces vamos a lanzar a vtop desde aquí para ver el rendimiento ok desde aquí podemos tener el rendimiento también también se puede usar conki pero me gusta vtop ahora lo que iba a hacer era buscar está en español por costumbre uso inglés por eso puede ser que no encuentre fácilmente pantalla a ver si es así para cambiar la resolución de el display pantallas aquí aquí está vamos a ponerla 1920x1080 que es la resolución de mi display ok aplicar mantener cambios y ahora vamos a ponerlo a pantalla completa bueno pues aquí tenemos a parse genome que luce muy bien y lo primero que vamos a hacer bueno luego lo segundo o lo tercero es buscar información sobre genome para ver la versión de genome que tenemos información about en inglés sabado pero aquí en español por eso me gusta instalarlo en inglés porque de todos modos vamos a ir aquí a la configuración la tenemos acá y podemos el acerca de ya perfecto claro el acerca de pues vamos a ver aquí ok aquí ponerla más grande cambiar esta pantallita a ver si la podemos poner más pequeña ok aquí la podemos dejar bien la podemos siempre encima detalles del sistema memoria 3.8 GB lo que le decía nunca es 4 de manera o sea no son los 4 GB como tal 4 procesadores 274.9 GB ahí sí le dio todo ah porque no está GB no tiene la I en el medio detalles del sistema aquí tenemos el detalle del sistema vamos a ver no disponible la versión de genomes no disponible sistema de ventana Wayland está usando Wayland el kernel 6.6.3 un kernel moderno actualizado mejor dicho rolling release por supuesto está basado en ARS pero creo que podemos averiguar podemos averiguar el la el genome que está usando en los comentarios en un video que hice anteriormente alguien me dio un comando que creo que es genomeshell genomeshell version creo que es así exactamente alguien en los comentarios me dio este comando y aquí lo estoy usando nos recuerdo muchas gracias aquí me proporcionó esa información para obtener desde la consola la versión de genomes estamos usando la versión 45.1 el último genomes prácticamente bueno pasamos para acá y ahora sí vamos a ver qué es lo que incluye esta este este ARS Linux o sea está basado en ARS sabemos que se llama PARS bueno lo primero está usando 1.46 GB de memoria pero no tenemos ninguna aplicación abierta prácticamente tenemos 2.35 GB de memoria y bueno hay cacheada hay 591 MB esto es importante bien esto esta caché esto es normal en GNU Linux tener esa caché para acelerar todo el acceso a los ficheros en fin para hacer el sistema operativo más rápido podemos ver aquí que quien más está consumiendo quien más está consumiendo vamos a cerrar acá quien más está consumiendo es Genome Shell con 471 MB Genome Shell con un 6.2% en el CPU 2.4 después esto es Genome hay que seguir agrandando para acá a ver si se ve Genome Control o sea este debe ser el panel de control que está ocupando 267 MB bueno no en realidad en el segundo lugar está Blackboard esta terminal está consumiendo bastante está consumiendo 288 MB bastante está consumiendo esta terminal por lo tanto habría que buscar una terminal más ligera si quiere optimizar el uso de los recursos luego bueno tenemos otra información por acá tenemos la información del CPU acá en esta columna y de esta manera bueno ya podemos tener una idea del consumo aquí podemos tener como decía el uso de la memoria acceso a disco todas las operaciones de Input Output aquí vemos el gráfico del consumo de CPU prácticamente solo está usando un CPU solo está usando un CPU el CPU el primer CPU prácticamente es el que más usa los otros bueno sí aquí están bien pero el consumo de CPU es muy bajo claro no estamos ejecutando ninguna aplicación y eso es lógico de esta manera usted puede tener una idea del rendimiento de esta distro usando Genome un escritorio moderno que se ve súper bien es el escritorio que yo uso me encanta este escritorio al principio cuando salió Genome 3 por allá por el 2011 la filosofía esta de Genome un poco que me chocaba estos cambios con estos paneles sobre todo que no había no estaba el área aquí de notificaciones y tener toda esta área aquí prácticamente sin uso pero a medida que pasó el tiempo me fui adaptando a la idea esta a este nuevo diseño a esta nueva filosofía y verdad que me gusta mucho la filosofía de Genome por supuesto es un escritorio completo que consume muchos recursos así que se debe usar en computadoras modernas bueno ahora sí vamos a ver cuáles son las aplicaciones que se incluyen en esta versión o en esta edición de Parash así que aquí tenemos Android File Transfers compartir ficheros con Android contactos meteorología reloj mapas VTOP ya lo vimos fotos videos calculadora editor detecto configuración también ya lo vimos monitorear aquí también pueden monitorear el sistema desde aquí puede monitorear el sistema aquí puede ver los recursos ya esto es parte de Genome en otra forma de tener un control acá podemos bajar esto aquí y bien y desde aquí bueno pues podemos tener esta parte también aquí no sé si se puede ok acá y aquí le ponemos vamos a ponerlo siempre ya aquí siempre encima bajamos aquí ok y de esta manera puede comparar el uso también de los recursos con este monitor del sistema de Genome aquí puede ver ya también los procesos puede ordenarlo en Home Shell y puede ir comparando el uso de memoria de uno con otro aquí igual tenemos en primer lugar Genome Shell luego Blackbox y Genome Control Center tenemos aquí también en tercer lugar consumiendo bastante memoria bueno seguimos por acá nos habíamos quedado nos habíamos quedado en el monitor del sistema estadísticas de energía examinadores de servidores SSH de Abagi esto realmente esta aplicación nunca la había visto así que vamos acá otra vez los utilitarios de Genome normal aquí ayuda extensiones tenemos otro visor de imágenes AVE o Genome tenemos dos tenemos este que está aquí este es el visor yo creo que este es el visor de imágenes por defecto en Genome o sea que se incluyó como el visor de imágenes por defecto no obstante tenemos la opción de de AVE o Genome controladores administrar los discos no hubiera incluido esto por defecto es un administrador de contraseña por si usted maneja muchas contraseñas pueda guardarlas aquí es muy bueno yo lo tengo instalado en el dispositivo móvil pero no lo hubiera instalado por defecto porque yo puedo usar otro perfectamente entonces una de las cosas que me he dado cuenta de las distros basadas en ARS es que incluyen estos utilitarios que yo no sé por qué los incluyen tan relacionado con UTE no los incluiría realmente el FTP cliente FTP tampoco lo incluiría ni incluiría BIM es una instalación mínima una instalación que se ve muy bien no vi que incluye un visor de PDF pues sí aquí está ah no está en los utilitarios sí está en los utilitarios LibreOffice no no incluye LibreOffice por defecto aquí está Nautilus y vemos que aún así el consumo de memoria pues sigue estando disponible 2.9 GB y en los recursos podemos ver cómo se mantiene la memoria aquí esto es la red la memoria de intercambio pero esto es memoria de intercambio aquí se ve más grande memoria de intercambio y no se puede ver a ver memoria 0 byte de 1.1 GB es decir no está haciendo swapping en ningún momento ha hecho swapping en ningún momento ha hecho un volcado de la memoria para la swap y esto es lógico porque de 4 mira aquí si me dice que tiene 4.1 GB de memoria es que hay diferencia en cuanto a la unidad de medida aquí nótese que no tiene la i en el medio aquí sí por eso es la diferencia bueno es lógico que no esté haciendo swapping ¿por qué? porque de 4.1 GB solo está usando 1.8 GB y tiene incluso en caché 754 MB casi 1 GB de memoria en caché es una instalación mínima con el tema aquí no personaliza el tema de Genome aquí trae el tema que trae Genome por defecto que es AdWaita el tema por defecto de Genome pero que a mí me gusta este tema es un tema sin muchos colores llamativos digamos que es tranquilo calmado y a mí me gusta usar este tema por defecto de Genome pues esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy me parece que es una distro ligera vamos a lanzar Firefox antes de terminar para ver cómo se sigue comportando la memoria y aquí vamos tenemos que ver cuando usted lanza Firefox hay un consumo de CPU mira cómo se dispara el CPU aquí el pico aquí también en cambio la memoria también se dispara Genome Shell comienza a usar más memoria Firefox también consume bastante memoria y de esta manera pues quería ver esta parte de aquí noten que la memoria se incrementa ligeramente no obstante a Firefox se le pueden hacer algunas configuraciones para que primero no consuma tanta memoria y segundo solo al iniciarse Firefox consume CPU ese pico es al iniciarse ya pueden como pueden ver un pico aquí otro pico acá y ya deja de consumir tanto CPU y la memoria comienza a comportarse de la misma manera incluso bueno si sigue consumiendo bastante memoria pero esto es configurable en el video Genome Linus al extremos hago algunas configuraciones de Firefox probablemente extraiga esa parte un video aparte de cómo optimizar Firefox en Genome Linus al extremos configuro Firefox para poderlo usar solo con un micro virtualizado y con 256 MB de memoria bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres muchas gracias Gracias.